El Partido Acción Nacional presentará en los próximos días impugnación en el acuerdo de integración del Congreso por darle mayoría ilegal al PRI. Nosotros estaremos impugnando el acuerdo de integración del próximo Congreso del Estado de Jalisco. Señalan que el IEPCJ actuó con impunidad al reconocer como diputado de mayoría relativa a un candidato del Partido Verde en el Distrito 17, que correspondía al Movimiento Ciudadano. Presuntamente, el Instituto Electoral permitió la ruptura de la coalición del Partido Verde Ecologista PRI en el mismo distrito. Lo que están haciendo es darle una mayoría artificial al Partido Revolución Institucional del Congreso del Estado, que no se ganó con los votos de los jalicianos. ¡Gracias!